¡Aplausos! ¿Quién me espía enmascarado desde las sombras de mi jardín? ¿Quién me manda videos anónimos? ¿Quién se bebe mi Pipernil? ¿Quién controla todas mis citas, mis caminatas, mi maletín? ¡Conspiración! 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 ¡Es mi manera de llegar a ti! ¡Conspiración! 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 ¡Tu juego extinta mi imaginación! Cada noche por la ciudad me vas siguiendo por donde voy Bailo loca, la luz del flash me estás mirando ¿sabes quién soy? De repente alguien se acerca, te dice algo y tú te vas ¿Quién te engaña? ¿Quién te hace daño? ¿Quién te separa de los demás? ¡Conspiración! 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 ¡Qué es mi manera de llegar a ti! ¡Conspiración! 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 Este juego excita mi imaginación! Una huella, una carta rosa, un ruido roto sobre el cristal ¿Quién te ha dicho que vivo sola? ¿Que rompo discos? ¿Que estoy fatal? ¡Conspiración! 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 Es mi manera de llegar aquí ¡Conspiración! ¡Conspiración! ¡Que juego estricta mi imaginación! ¡Conspiración!